...a Diego Oliveira con una exposición de la América y sus productos, así como también de la Arpiterapia. Bien, cedemos el micrófono y le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes. Mi nombre es Diego Oliveira. Nosotros somos parte de la Asociación Mexicana de Arpiterapia. Nosotros utilizamos las abejas como un alcalde más médica rica, o un alcalde más rica, y la mayoría de la gente se presenta por la rica, porque abejas, las abejas pintan, las abejas duelen, las abejas matan. Bueno, en realidad ese es un mito muy grande y establecido, y es algo que la mayoría de la televisión, la mayoría de la televisión, la banda radio, nos han añadido una manera muy grande. Las abejas siempre nos han dado muchas cosas que son muy útiles para los humanos, desde la miel, el propóleo, la jalea real, y sobre todo, la sustancia de la abeja, la sustancia de la abeja, digo mal llamada veneno, en realidad no es veneno, es una mezcla de 48 componentes biológicamente activos, y de esos 48 componentes encontramos analgésico, antibiótico, antiinflamatorio, encontramos algunas proteínas que son esenciales para nuestro corazón, y que ayudan a regular funciones cardiovasculares, tal como el cardiopeto, que la abeja lo contiene. Además de esto, encontramos algunas proteínas necesarias para funciones digestivas, encontramos algunas propiedades que nos ayudan a desinflamar, por ejemplo, hablando de personas que tienen maestros, también la abeja nos ayuda a regular nuestras funciones de los motores. Seis neurotransmisores que nuestro cerebro produce, la sustancia de la abeja también es 3 de ellos. Hablamos de dopamina, que es la más importante, la dopamina se conoce como la roca de la felicidad, y es esa sensación, es una sustancia que se agrega a nuestro cerebro, después de que uno ha tenido una conversación con amigos, nos atrapalina y nos sorprende, nos sorprende, nos sorprende, nos sorprende, nos atrapalina, y nos sorprende, 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 nos sorprende. Esa sensación de descanso en nuestro cuerpo, es suerte de nuestra mente. Eso es porque nuestro cerebro se gira a tomar más, la deja la contritiva. Además de la venta contiene otro neurotransmisor que se llama acetilipolina, también la produce nuestro cerebro. y esa sustancia nos ayuda a regular funciones motores en las zonas con un alto aprendizaje en las zonas que tal vez después de este trabajo razonable las abejas nos ayudan a mejorar esa estabilidad emocional la abeja además contiene una sustancia que se llama melitina la melitina como antibiótico es 100 veces mejor que la penicidina como analgésico es 300 veces más efectivo en cuestión de 1 o 2 minutos calma o malestar calma o dolor además la bepa al ser inyectada minerales tales como hierro o calcio sin manguez manguez cloro cloro sol y todos esos los necesita nuestro cuerpo además hay otras sustancias que la abeja contiene que nos ayudan a que todos se generan que se absorban de energía en nuestro cuerpo dando así una sensación de descanso y recuperando salud vitalidad a veces la gente dice bueno es que me hecha una beca y se me hincha la mano se me hincha el rostro yo soy alérgico a la beca mentira eso no es una alérgica eso se puede deber a dos cosas una una mala alimentación lo que se deriva en intoxicación en nuestro cuerpo exceso de colesterol exceso de ácido múrico y glicéridos elevados entonces cuando picamos con una beca puede inflamarse cuando no ven no por la beca el estero que se encuentra en la beca otra razón por la que se inflaba es que no se llora yo no se llora tal vez por la beca o colesterol o colesterol si yo me pasare que los perros producen un saludo que no está bien que no está bien que no está bien que no está bien pero en el exceso van a afectar otros órganos de la beca y el colesterol y la adrenalina se producen sobre todo cuando atravesamos muchos de los perros entonces cuando picamos puede ser que se inflar pero todo eso tiene que bajar y la beca nos ayuda a bajar propiamente el estrés hay gente que dice es que a mi me pica una beca y no te me da una fiebre pero terrible es una fiebre espantosa tampoco es una alergia eso se debe a que nos lo acuerdan de que nos estamos en el hidrolojico y que así y a todo y le pongo un ejemplo ¿quién de ustedes tiene hijos y los ha llevado a vacunar? cuando vacunan a un pequeño el médico siempre le alerta y le dice le va a dar fiebre puede llegar a tener vómito y diarrea ¿cierto? eso no se debe a una alergia a la vacuna se debe a que la vacuna no está haciendo su trabajo la vacuna está y las células que tenemos en el cuerpo llamadas en el proceso y luego no están asignando lo que ha entrado en nuestro cuerpo puede que eso pase con una beca y no es una ley es en realidad nuestro cuerpo que está aceptando tratamiento hay gente que cuando picamos puede que se enroche de mi cabeza y empiece a sentir en la zona eso corresponde a una alergia pero eso se quita con la becas y si eso pasa nosotros sabemos que hacer es nuestro trabajo y garantizamos el ministerio de la vacuna eso hace la sabiduría mediante una aplicación práctica de la petra utilizando puntos de acupuntura algunos de los meridios de la vacuna utilizando algunas combinaciones de riesgos sobre nuestro cuerpo podemos encontrar salud de una manera natural y la gente pregunta bueno si yo me pongo las abuelas cuando me empiezo a sentir bien desde la primera que usted se responde y si usted trae un dolor de rodillas póngase un cerebro y las abuelas de calma de un dolor hay quien dice bueno si yo me pongo una abuelas donde la abuelas le quita el dolor sí sí le quita el dolor pero si utilizamos puntos adecuados para aplicar no solamente calmamos el dolor además podemos encontrar al mismo a nuestro padecimiento y con abejas podemos tratar desde metros en los pies hasta un tumor cerebro tenemos algunas de las personas que nos acompañan son algunos de los testimonios y algunos de ellos han pasado por dolores tales como cárises deseador en las piernas algunos son diabéticos incluso por ahí con nosotros hay una persona a la que hace un año se le diagnosticó un cáncer y luego después al abril o al abril dijeron perdonemos no podemos hacer más gracias a Dios las amiguitas han hecho su trabajo y están todavía con nosotros aclaro lo peor no se quita con nada no se siente el poder con el dolor pero por lo menos se le puede quedar una buena sonrisa y si alguno de ustedes quiere saber o tiene alguna duda sobre lo que las abejas o su producto hacen aquí tenemos un taller que les pide si alguno dice bueno yo traigo un dolor no se preocupen no traigo dinero no pasa nada de ser nosotros le atendemos si alguien dice ¿dónde está? si yo quiero seguir el tratamiento ¿qué puedo hacer? en la papa nosotros tenemos llegando aquí a la zona de Tequepa como parte de la asociación mexicana de literatura somos una sociedad registrada en México desde 2003 contamos con una más gente con FEPRIS la secretaria de salud y es la banda y estamos próximamente hay un centro de literatura o la universidad de la abuela si alguno quiere tener más informes sobre qué haces o qué tipo de espadecimientos podemos acercarse libremente si alguno quiere saber qué se siente significado con confianza la pregunta es ¿duele? ¿duele? ¿duele un poquito? la pregunta es segundo segundo que se tiene miedo pero piense como un dolor de enfermedad una enfermedad a veces son horas son días son meses son años y si trae un dolor y si trae un dolor ¿a dónde se le puede derrotar? o comienza a hacer que sí se va a sentir bien y va a encontrar una muy buena enfermedad a los problemas que usted tiene no se preocupe por si hay contraindicaciones o no se le puede pasar esto no se le salen esos tamales son 100% natural y encontramos una alternativa a las abejas si alguno tiene una pregunta que vea esa duda con confianza puede abordar de qué lado contamos con todos los productos de la abeja en este momento desde la ni el alcohol la jalea oral el alcohol y desde luego agarretas si alguien dice yo con confianza yo duele ya llegaba el molino molero y su familia gracias agradecemos su participación